Es algo que te dicen siempre y por todos lados. Si quieres aprender inglés, debes aprender a pensar en inglés. Pero eso realmente es un mal consejo. En este video vamos a ver por qué. ¡No te vayas! Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela con alguien más. Y si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También si estás interesado en recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Ya he hecho varios videos en donde doy consejos sobre cómo aprender inglés, los pasos a tomar, lo que no se debe hacer, el mejor método, etcétera, etcétera. Y para ver una lista de reproducción con todos esos consejos sobre cómo aprender inglés, puedes hacer clic aquí. Esta clase va a ser un poco diferente. En lugar de dar consejos sobre lo que debes o no debes hacer para aprender inglés, voy a hablar acerca de un mal consejo que se escucha por todos lados. Y este es el consejo de aprender a pensar en inglés. La gente lo dice por todos lados, la gente, los maestros, los cursos, los libros, y realmente no es bueno. Y tal vez te sorprenda que te diga que es un mal consejo porque en serio, todos lo dicen. Pero realmente no debes hacerle caso. ¿Y por qué? Pues vamos a ver el por qué. Hay varias razones. Pero primero déjame decirte que sí, sí debes lograr pensar en inglés. Entonces, ¿por qué digo que es un mal consejo? Porque debes lograrlo con el tiempo, pero no debes intentarlo conscientemente. El pensar en inglés es algo que se logra con el tiempo de forma automática. Si lo intentas hacer conscientemente, lo único que va a pasar es que te vas a frustrar. Te vas a frustrar y vas a pensar que nunca lo lograrás. Pero es algo que sí se puede lograr. Así que no te frustres intentando conscientemente pensar en inglés. Bueno, ¿y por qué dan este mal consejo? Dan este mal consejo porque dicen que no debes traducir en tu mente. Si no puedes hablar en inglés, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que traducir en tu mente. Escuchando algo en inglés, lo tienes que traducir al español. Luego formular tu respuesta en español. Y traducirla en tu mente al inglés y luego decirla. Y eso toma demasiado tiempo. Y si quieres hablar con más fluidez y así participar en conversaciones más fluidas, tienes que pensar en inglés y dejar de traducir en tu mente. Bueno, aunque esto sí es cierto, si quieres hablar con más fluidez, no puedes estar traduciendo en tu mente. Si quieres hablar con más fluidez, aún así no debes preocuparte porque al principio no vas a poder hablar con fluidez. No vas a poder participar de forma fluida en conversaciones. Simplemente es un hecho. Así que tienes que contentarte con el hecho de que al principio simplemente no vas a poder hacerlo. Al principio, a pesar de lo que digan, es imposible dejar de traducir por completo en tu mente. Tú no tienes todas las palabras en inglés para poder pensar en inglés. Tus puntos de referencia para las cosas están en español. Cuando tú ves algo, automáticamente la palabra en español es la que se te viene a la mente. Lo mismo pasa cuando piensas algo. Acerca de las cosas no físicas, las cosas más abstractas, tus puntos de referencia están en español. Esa es la programación de tu mente. Y tienes que volverla a programar con otra programación, la programación del inglés. Pero eso lleva tiempo y práctica. Así que no te preocupes. Ten paciencia contigo mismo. Si tienes que dar una pausa y traducir las cosas en tu mente, y luego traducir tu respuesta antes de decirla, está bien. Ten paciencia. Eso se te va a quitar con el tiempo, con la práctica. Al reprogramar tu mente y cambiar esos puntos de referencia del español al inglés. También te dicen que no utilices traductores ni diccionarios bilingües. Bueno, la verdad, en esto estoy de acuerdo al 80% tal vez. Realmente, los diccionarios bilingües y los traductores deben ser un último recurso. Pero tampoco es malo usarlos. Solo que siempre es mejor aprender en la práctica. Aprender conversando. En las conversaciones vas a escuchar cosas nuevas. Y por el contexto vas a entender lo que significan. Si no entiendes, pues debes preguntar. Si no puedes preguntar, pues después sí puedes ir a consultar un traductor o un diccionario bilingüe. Pero siempre uno aprende mejor en contexto. Conversando, escuchando y utilizando las palabras y las frases en contexto. Y así también tu mente va asociando las palabras y las frases con lo que significan y no con la traducción. Bueno, otro consejo que dan como parte de este consejo de aprender a pensar en inglés es que debes aprender frases comunes y sus respuestas. Bueno, déjame decirte que este también es un mal consejo. Puede ser bueno, pero solamente al principio, cuando tienes un nivel muy básico. Porque cuando tienes un nivel muy básico, no sabes decir nada y es bueno aprender algunas frases más comunes al menos para comenzar a conversar y practicar. Ahora, a largo plazo, esto no es bueno. A largo plazo, realmente esto perjudica tu fluidez. Porque si tú conversas con puras frases y respuestas memorizadas, no vas a estar hablando con fluidez. Para poder hablar con fluidez, necesitas aprender a armar las oraciones y las frases tú solito y no simplemente repetir frases y respuestas memorizadas. Y para eso, necesitas aprender y practicar la gramática. Bueno, habiendo dicho todo eso, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Sí es importante que logres pensar en inglés, pero no debes intentarlo conscientemente. Entonces, tal vez preguntes, si debo lograr pensar en inglés, pero no debo hacerlo conscientemente, entonces, ¿cómo lo logro? Y la respuesta es la misma respuesta que doy a casi toda pregunta acerca de cómo aprender inglés. Practicar. Practicar, practicar y practicar. No practicar pensar en inglés, sino simplemente practicar hablar y comprender el inglés. Yo, al aprender español, ni por un momento se me ocurrió que tenía que pensar en español. Nunca. Eso vino de forma automática. Después de practicar y estudiar mucho, un día me di cuenta que estaba yo pensando en español. Y lo mismo va a pasar contigo si tú haces las cosas necesarias. Y una de las cosas necesarias no es intentar conscientemente pensar en inglés. Entonces, no te preocupes si tienes que traducir en tu mente antes de hablar. No te preocupes si la gente tiene que esperar que tú respondas. No digas al conversar, oh, tengo que pensar en inglés, tengo que pensar en inglés, ¿qué voy a hacer para poder pensar en inglés? Entonces, no, ni lo pienses. Simplemente practica lo que hayas aprendido, pero hazlo todo lo que puedas. Porque si lo haces muy poco, entonces difícilmente lograrás pensar en inglés. Hazlo con todo el tiempo que tengas para dedicarle. Ten paciencia contigo mismo. No intentes pensar en inglés conscientemente. Eso solo te causará frustración. Estudia un poco, practica mucho, todo lo que puedas, y con el tiempo lograrás pensar en inglés de forma automática. Y esa es nuestra clase de hoy. Quiero dar gracias a todos mis colaboradores. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. En especial, quiero mencionar a mis colaboradores Platino y Diamante. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en ser colaborador y así recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias.